A lo que no respeto, yo piro al cielo que te llevo por él. En el estreno y estreno siento en todo el mundo interno que nada no podés. Un canto al cor y danza del Señor, grande seré tú, grande seré tú. Un canto al cor y danza del Señor, grande seré tú, grande seré tú.